En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, amada de Dios, ven. Ven con nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo dice que la cruz es escándalo para los judíos, y es necedad para los griegos. Nosotros venimos fundamentalmente del segundo grupo, es decir, del grupo de los no judíos, a los que él llama, así genéricamente, los griegos. Y creo que el tema de la cruz sigue siendo un tema de necedad. Algo absurdo, algo difícil de entender. Cualquiera que haya tenido que predicar, por ejemplo, en Semana Santa, sabe de qué estamos hablando. No es fácil predicar sobre la cruz de Cristo. Y sobre todo, no es fácil que esa cruz esté en el centro de la predicación, que no sea un accidente, que no sea una especie de momento incómodo y transitorio por el que se pasa más o menos corriendo, sino que esté directamente como en el centro de la predicación. Por supuesto, no para idolatrar el sufrimiento, no para darle el protagonismo a los traidores de Cristo o a sus adversarios, sino para mostrar dónde está realmente la fuente de la redención. Una inquietud que yo tengo, y no soy el único, es que en todo el discurso de la sinodalidad, la palabra que menos aparece es la cruz. Y resulta que es una palabra absolutamente fundamental en las vidas de los santos, muy en particular en la vida de San Francisco, como vamos a revisar un poquito. Es decir, la cruz no fue un accidente transitorio, no fue una especie de momento incómodo, del cual Francisco trató de deshacerse lo más pronto posible, sino que se convirtió, tanto en su cuerpo como en su corazón, en su opción, en su carisma, se convirtió realmente en toda una ruta, una ruta de amor, una ruta de servicio, y por qué no decirlo, también una ruta de alegría. Esa alegría inexplicable para el mundo, que sin embargo, pues caracterizó a nuestro Padre. Ahora bien, este aspecto, la relación, teológicamente hablando, la relación entre Francisco y el misterio de la redención que se da en la cruz, tal vez es el menos popular. Francisco, digamos, después de los santos de la Biblia, incluyendo la Virgen María, por supuesto, después de los santos de la Biblia, Francisco es el santo más conocido, más popular y más amado en todo el mundo. Francisco, y es interesante porque la figura de Francisco se asocia, se asocia, por ejemplo, con la naturaleza, esta es una asociación, pues, válida, por supuesto, se asocia con la fraternidad universal, esa es otra afirmación válida, se asocia con la alegría, también es válido, la alegría, la fraternidad, pero no muy frecuentemente se asocia con este misterio, con el misterio de la cruz. Entonces, me pareció prudente, por ese vacío que noto en el discurso sobre la sinodalidad, me pareció interesante asomarnos a esa dimensión de San Francisco. Y mis razones para esto son bíblicas, mis razones son bíblicas porque la Biblia nos muestra que la reconciliación sucede a través de la cruz y sucede en la cruz. Por eso una frase, una frase que domina hasta cierto punto, esta reflexión es la que aparece en la parte derecha del tablero. Sin el don de la cruz, la unidad se convierte en pura negociación de intereses humanos. Es decir, si no reina la cruz, por ejemplo, en medio de nosotros, quiere decir que la unidad que logramos es un compromiso entre intereses humanos, lo cual no necesariamente es violento y no necesariamente es perverso, pero sí necesariamente es insuficiente. Y si realmente queremos prepararnos para los desafíos que ya estamos enfrentando y para los que vienen, pues necesitamos algo más que una especie de negociación de intereses humanos. Este tema lo desarrollaremos en la parte final, porque primero vamos a asomarnos al testimonio de lo que fue Francisco. La verdad es que la cruz está presente de muchísimas maneras en la vida de Francisco. Por ejemplo, en la dimensión temporal, nos damos cuenta que la cruz está desde el principio hasta el final. Desde el principio, porque él tiene toda esta experiencia personal de perplejidad, de búsqueda, de vacío, que lo pone pues en la ruta de una cierta soledad y de una actitud de oración, que es cuando él hace su oración, pues según cuentan las biografías, él hace su oración pidiéndole a Dios que lo guíe y es de la cruz, concretamente la cruz de San Damián, de donde viene esa voz, de donde viene ese comienzo. Entonces podemos decir que en el camino de conversión y de vocación de Francisco, la cruz está al comienzo, ahí en San Damián. Pero la cruz está hasta el final, en la estigmatización, en Albernia, y luego en él mismo. Tanto que un apelativo que algunas personas utilizaban, como ustedes saben mejor que yo, era el hermano crucificado. Es decir, la gente veía en Francisco, especialmente en esos últimos años, meses de su vida, veía algo así como un Cristo crucificado, pero en agonía, como un Cristo vivo, pero entregando su vida. Y el mismo Francisco era consciente de eso y él quiere morir, no solamente con las huellas externas, sino con una configuración total con el misterio de la cruz. Estos aspectos, repito, creo que deberían ser más predicados, sin quitar nada de la dimensión ecológica, fraterna, universal, sin quitar nada de eso. Pero este aspecto, que fue soporte del corazón de Francisco, evidentemente toca darle más atención. Entonces la cruz, desde el punto de vista temporal, atraviesa la vocación de él de principio a fin. Nos damos cuenta que la cruz está presente en su cuerpo y en su alma. Mucho antes de los estigmas, ya está presente en su cuerpo, en forma de penitencia, esta dimensión penitencial de nuestros santos, si hablamos de un San Francisco, de un Santo Domingo, esta dimensión penitencial, pues es algo que tampoco se menciona mucho. Y muchas veces para nosotros, los que hemos prestado algún servicio en la formación o algún acompañamiento a hermanos menores, nos damos cuenta que es como una especie de papa caliente. Uno no sabe qué decir, qué recomendar con respecto a las penitencias, los ejercicios de penitencia. En nuestra época, por supuesto, algunas penitencias tradicionales que la flagelación o esas cosas, pues las vemos muy, muy distantes y no le encontramos cómo puede encajar eso en nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo, sucede que no sabemos predicar una penitencia en forma de flagelación, en forma de ayuno, lo que tenga que ver con el cuerpo. Pero entonces, tampoco predicamos ninguna penitencia. Este es un vacío que yo creo que está masivamente en nuestras comunidades hasta donde yo alcanzo a ver. Usualmente se utilizan algunas expresiones de compromiso, ¿no? Uno de mis formadores siempre repetía aquella frase en latín vita comunis maxima penitencia. Entonces, ya qué más penitencia que convivir con este poco de gente. Pero, pero digamos, esa es una frase de compromiso, esa es una manera de, una manera de salvar cierta dignidad. Pero la verdad es que estamos muy perdidos. La verdad es que en nuestro tiempo estamos muy perdidos y la verdad es que en la Edad Media pues esta gente seguramente con exageraciones, muchas de ellas brutales, irracionales, todo lo que le quieras poner, pero ellos sentían que su unión con Cristo era unión de cuerpo también. Y Francisco es un practicante de la penitencia de muchas maneras. No solamente los ayunos u otras formas de castigo corporal, sino también una especie de renuncia al confort, una especie de renuncia a la comodidad, es algo que llama la atención. Y además está el hecho que vamos a mencionar también después de cómo Francisco a lo largo de su camino vocacional cada vez ama más el martirio como el destino lógico, como el desenlace lógico de una vida cristiana. Y en esto hay varios santos. El patrono de nosotros los dominicos aquí en Colombia, San Luis Bertrán, que es misionero valenciano del siglo XVI, este dominico, por ejemplo, él veía perfectamente lógico el martirio. Él decía lo lógico y lo normal es que tú entregaste tu vida por mí, Señor Jesús, tú entregaste tu vida por mí, tú me amaste hasta el extremo, yo quiero amarte hasta el extremo. Y si el extremo es dar la vida, porque eso fue lo que tú hiciste por mí, entonces mi manera de amarte es dar la vida por ti. Con la misma lógica que estas son expresiones de San Luis Bertrán, con la misma lógica pensaba Francisco y por eso Francisco tiene ese deseo, ese deseo del martirio que está igualmente presente en Santo Domingo. En Santo Domingo de una manera brutal, salvaje, alguna vez lo amenazaban algunos de los herejes donde él predicaba y gente que lo detestaba le decía pues te vamos a matar y él decía solo les voy a pedir que mi muerte sea lenta, que mi muerte sea lenta es lo único que les voy a pedir y que lo último que me saquen sean los ojos. Esa es la actitud de este tipo, eran brutales, eran salvajes esos tipos, pero a su manera estaban mostrando una verdad que tiene su fondo teológico y espiritual muy grande. Tú me amaste hasta el extremo yo te quiero amar hasta el extremo. La verdad es que en prácticamente todas las comunidades por lo menos de cierto tiempo ha habido ese tipo de espiritualidad. Lea usted lo que sucede con los mártires jesuitas del Japón, los mártires del Japón y ellos obraron de la misma manera al estilo de un San Lorenzo que fue desafiante frente al prefecto romano allá en el siglo tercero, los jesuitas mártires del Japón eran desafiantes frente a sus verdugos y más bien lo que terminaban diciéndoles es cuanto más nos detestan ustedes más nos aferran a la cruz más nos unen al misterio de Cristo crucificado. O sea que la cruz no le llegó a Francisco en una tarde de oración que estaba por ahí en el Albernia y de repente pues una visión y resultó estigmatizado. Podríamos decir que los estigmas son como la culminación de un camino espiritual que ya había empezado mucho antes con la penitencia corporal con la renuncia a la comodidad y con el anhelo de darlo todo por Jesucristo. Otro elemento que me he encontrado pues queriendo preparar lo mejor posible esta reflexión para ustedes en la literatura es la importancia una cosa que yo no conocía la importancia que tiene en la espiritualidad de Francisco el ambiente caballeresco el siglo XIII como en general la edad media está muy marcado por la figura del caballero el caballero medieval el que lucha el que pelea el que tiene una causa noble el que es valiente y viril y el que lo entrega todo hasta su propia sangre por defender lo que vale la pena por defender la cristiandad por defender a su señor por defender la fe lo entrega todo y esas historias de caballeros indudablemente poblaron la mente y el corazón de Francisco pero él las va a aplicar no en términos de violencia en términos de batallas o de espadas sino en términos de las armas que son propias de Jesucristo ante todo el testimonio la mansedumbre la humildad la oración la pureza de corazón y con esas armas pues con esas armas él va a ser el camino de los cruzados en cierto sentido para llegar hasta oriente y dar testimonio allá ante los musulmanes entonces Francisco alentado por este ejemplo propio de la caballería medieval él ve a Jesucristo por lo menos según la interpretación de algunos biógrafos repito no soy experto él ve a Jesucristo como el que dio el combate por la gloria del padre y se ve a sí mismo como una especie de lugarteniente como un seguidor como una especie como una especie de segundo abordo en la gran causa de Cristo estas comparaciones con los caballeros y con las luchas caballerescas aparecen en otros santos así por ejemplo todavía en el siglo 14 esta santa dominica que he mencionado santa catalina de siena vuelve y habla de nuestro señor Jesucristo como ese luchador como ese guerrero que lo entregó todo que entregó su sangre y que a precio de su sangre logró la victoria que esa era en el fondo la gran gloria de los caballeros medievales entonces Francisco lleva la cruz la lleva en su cuerpo es una realidad que de la cual él puede decir lo que dijo San Pablo que nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las señales de la cruz de Cristo eso está también en algún lugar del oficio de San Francisco llevo en mi cuerpo las señales de las señales de la cruz las señales de Jesús pero también su alma experimenta la cruz de distintas maneras muy particularmente con la negación de sí mismo que se va a convertir en una especie de brújula de toda la espiritualidad del hermano Francisco y por consiguiente de los menores de hecho ese rasgo espiritual tan supremamente novedoso y encantador la minoridad es una especie de crucifixión del corazón esa la minoridad de la cual hablaremos en otra conferencia también si Dios permite la minoridad es como una especie de crucifixión del alma es como una crucifixión del ego ese decir tú primero yo después ese decir yo me pospongo ese asumir la abnegación como un modo de vida hermanos que es eso eso es la cruz en el corazón y pensemos una cosa sin el ejemplo del crucificado y sin una espiritualidad basada en la cruz la minoridad se vuelve imposible porque fíjate el concepto que tiene un filósofo como Nietzsche el concepto que tiene un filósofo sobre la humildad dice dice Nietzsche interpretando la peor forma posible la fe cristiana dice que el perdón cristiano y la misericordia cristiana son la expresión de la cobardía del que no puede imponer su propia ley o su propio derecho es decir que para Nietzsche la humildad es una especie de resignación rabiosa de resignación envidiosa tú te impusiste sobre mí te saliste con la tuya entonces yo espiritualizo mi derrota y a mi derrota espiritualizada la llamo humildad la llamo compasión esa es la interpretación pavorosa que hace Nietzsche de la misericordia y del perdón desde la perspectiva cristiana estas ideas las desarrolla el filósofo las desarrolla especialmente en su obra de la moral de los esclavos y la moral de los señores para él la moral de los esclavos está marcada por el miedo está marcada por la cobardía está marcada por la impotencia la envidia y la resignación mientras que la moral de los señores los esclavos que eso equivale a los cristianos obramos de esa manera mientras que la moral de los señores la moral de los señores es la propia del que no tiene que pedir ni perdón ni excusas es el que ve claro lo que quiere y va a por ello o como dicen los españoles que me parece tan simpático va a por ello entonces esa es la moral de los señores para Nietzsche y fíjate que desde esa perspectiva de Nietzsche examinar el carisma franciscano y particularmente el rasgo de la minoridad es una cosa escalofriante porque entonces que es la minoridad o sea Nietzsche haría una especie de banquete de banquete de burlas de ese aspecto del carisma de ustedes la minoridad pues la minoridad que es es que ustedes son una un grupo de acomplejados un grupo de cobardes y bueno todos los insultos que suelta Nietzsche contra el cristianismo y efectivamente sin el don de la cruz sin la conciencia de la redención sin la claridad de que ese es el amor más grande la minoridad es cobardía la minoridad es es una especie de autocensura que esa es otra expresión que utiliza Nietzsche es una especie una especie de de envidia reprimida o de cualquier otro tipo de patología pero en en francisco claramente no es así una cosa que llama la atención que seguro ustedes han observado muchas veces es como al mismo tiempo que él tiene esa claridad sobre la humildad para francisco no riñe la humildad con la autoridad y eso se nota pues particularmente en los textos legales que no son muchos pero son muy representativos aquí hemos citado sobre todo la regla abulada y el testamento francisco no habla de manera acomplejada no habla de manera cobarde no habla de manera apocada cuando se trata de la regla habla con autoridad fíjate por ejemplo cuando mencionamos lo de la obediencia el hermano francisco se somete completamente al papa papa honorio y el hermano francisco y al hermano francisco se someten ustedes es decir la humildad no riñe con la autoridad prueba de que no estamos en el escenario nietzscheano no estamos en el escenario del corazón acomplejado no estamos en el corazón de la persona apocada tímida que se reprime que quisiera pero no se atreve ese no es el franciscanismo claramente eso no es la minoridad al contrario surge de una concepción profunda amplia bella sobre lo que es el misterio de la cruz y desde ahí entender que si no hay victoria de jesucristo en mí jamás habrá victoria de jesucristo a través de mí y la victoria de jesucristo en mí significa la penitencia corporal y significa el corazón sometido el corazón humillado el corazón que se abaja y que se pospone simplemente haciéndole caso al evangelio donde más está la cruz en francisco en su manera de servir los primeros que él sirve son los mendigos y los leprosos con mucha frecuencia los pobres los campesinos la gente que menos cuenta son los destinatarios de sus conversaciones de su presencia de sus bendiciones no se nos puede olvidar que pues según la tradición que todos conocemos y que no hay que poner en duda en el origen mismo del pesebre que es uno de los tesoros que francisco le deja a la iglesia o el nacimiento como lo llaman en otros lugares en el origen mismo del pesebre francisco está rodeado de los humildes es decir que la cruz también está en su apostolado él se considera particularmente cercano siente que se debe a los que están siendo menos tomados en cuenta más maltratados y en esto también por supuesto está siguiendo las huellas de nuestro señor jesucristo que vivió rodeado precisamente de eso de los enfermos los pecadores los pobres los excluidos en el carisma está presente la cruz está lo que ya hemos dicho de la minoridad está la profunda asociación con cristo siervo cristo es el servidor yo recuerdo de mis clases de cristología eso me impactó mucho el primer título que la comunidad cristiana le da a cristo es decir el primer modo de leer el misterio de cristo es con la palabra siervo él es el siervo de yavel es el siervo doliente por eso la aplicación de los cánticos del siervo concretamente el cuarto cántico del siervo que empieza en el último versículo del capítulo 52 de isaías y se prolonga en el capítulo 53 hasta el versículo 12 entonces la primera mirada de la comunidad cristiana hacia cristo es ver en él al siervo de yavel pues en eso también acierta francisco su mirada fundamental hacia cristo es que cristo es el gran servidor del padre en el simbolismo ya dijimos que francisco se identifica no solo sirve a los mendigos sino que se identifica con los mendigos algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad o tal vez muchos de ustedes ojalá todos la oportunidad de ir a asís y una de las reliquias que más impacta es el hábito ese hábito que se conserva de él y por supuesto ya son ocho siglos de hecho es como un milagro que se conserve esa tela muchas gracias aquí el hermano ejerce su ministerio entonces es impresionante es impresionante ver que que francisco pues se entiende el hábito el color de hábito que ustedes tienen pero realmente el hábito de francisco más que tener un color específico tenía el color de la ropa de los mendigos es decir lo que hizo francisco fue vestirse como se vestían los últimos su hábito su manera de vestirse es básicamente esa lo cual una vez más nos habla tanto del aspecto corporal como nos habla también de la unión que él tiene la unión que él tiene con el misterio de Cristo crucificado para terminar esta parte de la dimensión vocacional yo me apoyo en algunos comentarios que hace este hermano de ustedes un fraile menor Jean de Chamheller cito textualmente un texto de él dice en la primavera de 1210 durante su estancia en Roma francisco residió en los hospitalarios de san antonio ermitaño cerca de letrán estos religiosos llevaban una gran tau en su hábito no hay duda que este detalle atrajo la atención de francisco e influenció tal vez su deseo de cortar las túnicas franciscanas en forma de cruz la famosa tau que todos asociamos inmediatamente con la espiritualidad y el carisma de ustedes en 1215 en el concilio de letrán el papa inocencio tercero hablará largamente de la tau bueno sabemos es la última letra no del alefato hebreo y de su significado comentando el capítulo noveno de sequiel capítulo noveno de sequiel es el que habla precisamente de una tau cuando cuando se va a destruir a jerusalén entonces dios envía primero un ángel que tiene que sellar con una tau a los que van a ser preservados y esa tau pues tiene realmente es un un tema de predicación bellísimo porque es al mismo tiempo los últimos pero los últimos que se vuelven primeros es decir los últimos que son los que se salvan esa predicación hizo inocencio tercero en el concilio de letrán de 1215 y proclamó muy alto el papa inocencio tercero sed los campeones de la tau y de la cruz es decir que el uso de la tau que es más franciscano pues que 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 tantas otras aspectos el uso de la tau es es la configuración con la cruz no se puede desprender el misterio de la cruz de francisco fíjate como está en su recorrido temporal en su cuerpo en su alma en su servicio en su carisma en su simbolismo ese es francisco ese es francisco en su configuración con la cruz comentemos un poquito sobre esto de la contemplación del cristo que padece tanto tomás de celano como san buenaventura hablan claramente de que la visión o sea la contemplación de cristo paciente cristo en su pasión era primordial para francisco y que estuvo en el centro de su vida que era para francisco ver la cruz yo me me considero incapaz de presentar un resumen de esto por falta de conocimiento y de profundidad pero hay algunos aspectos que son evidentes por ejemplo es evidente que francisco ve en la cruz el gran amor es evidente que francisco ve en la cruz el gran combate que en la cruz ve la gran victoria que en la cruz ve el camino y que en la cruz ve el punto de reunión eso de que todos los franciscanos tengan la tau está indicando en torno a que en torno a quien se mantiene unida la orden de los frailes menores eso de que todos estén por decirlo así crucificados eso de que todos estén sellados está indicando que la cruz para francisco es el gran amor el gran combate la gran victoria por supuesto la redención y es el punto de encuentro es el punto de encuentro de la comunidad cristo en la cruz no es el final del camino contemplativo de francisco es más bien como una puerta es como un libro y esa idea de la cruz como libro es otra idea medieval que aparece en muchos autores entonces yo sigo citando yo sigo citando a mi amiga de siena la llamo así me ha hecho mucho bien toda mi vida religiosa dice catalina refiriéndose a la cruz dice santa catalina de siena que la cruz es como un libro y como los libros medievales tenían siempre al comienzo de cada capítulo una letra muy adornada eso era muchas veces hasta con hojilla de oro y bueno distintos colores entonces para catalina la cruz es un libro es el libro donde se contiene el evangelio y cada una de las cinco mayores llagas de cristo las dos de las manos las dos de los pies y la herida al costado son las letras mayúsculas con las que empieza un capítulo cada llaga de cristo es un capítulo es un capítulo contemplativo que abre a la contemplación las llagas de nuestro señor jesucristo la expresión medieval para que se vea como francisco está completamente insertado en esta en esta espiritualidad la expresión medieval es que la cruz es el verbum abreviatum es como el evangelio comprimido y por eso lo que francisco ve en la cruz es el evangelio y lo que francisco ve en la cruz es una puerta una puerta que le habla del amor del padre que nos ha dado al hijo el amor del hijo que nos redime el amor mismo del espíritu el amor hecho presente y de ahí su llanto su dolor el amor no es amado el amor no es amado eso se refiere fundamentalmente al misterio de la cruz la cruz es una puerta que habla del valor de la redención la cruz es la que trae la que hace posible la concordia la que hace posible la alegría porque la cruz es la que quita los obstáculos fraternos y ahí nos vamos acercando a la última parte de esta predicación la cruz es la que quita los obstáculos para la fraternidad ¿qué es lo que nos separa? pues finalmente lo que nos separa es el pecado no cometemos todos los mismos pecados pero todos tenemos una misma realidad de pecadores y son nuestros pecados los que nos separan son nuestros pecados fundamentalmente nuestros pecados de soberbia nuestros pecados de envidia nuestros pecados de avaricia una persona que está marcada por ejemplo por la avaricia y está viendo la manera de lograr la platica que quiere para sí mismo o para su familia o para sus cosas para sus negocios la persona que quiere esa avaricia esa persona no puede hacer fraternidad porque de hecho necesita ocultar esa información porque si se supiera esa información pues la comunidad le pediría cuentas y diría bien qué está pasando contigo entonces claramente la avaricia divide la persona que tiene una relación sucia impura pues no quiere que se conozca su relación no quiere quiere justificarla si alguno le pide cuentas pero no quiere que se conozca su relación entonces el pecado siempre es lo que nos divide y por eso la cruz que derrota al pecado es la que realmente nos une por eso la cruz se convierte también en motivo de alegría en motivo de esperanza en motivo de júbilo la mayor parte de nosotros lo digo por mí y por un poco por lo que conozco somos bastante miopes en cuanto al ejercicio de la contemplación bastante miopes bastante inconstantes bastante dispersos pero uno tiene que saber que esta era gente que cuando se entregaba la oración era una cosa era una cosa de horas por no decir de días lo que se cuenta por ejemplo de las oraciones de Francisco tanto en la porciúncula como en la albernia pues son oraciones prolongadísimas es decir esta era gente que decía bueno esta mañana es para la oración esta tarde es para la oración esta noche es para la oración pasar la oración toda la oración toda la noche en oración mi Dios y mi todo deus meus et omnia deus meus et omnia toda era gente que se la tomaba en serio entonces por eso digo que yo me siento corto para describir todo lo que ellos veían porque probablemente para describir todo lo que veían estos santos uno tendría que llevar la vida que ellos llevaron uno tendría que tener esa constancia de contemplación y de y de perseverancia en la plegaria para realmente ver lo que ellos veían pero es evidente que para Francisco la cruz no era el final él no se quedaba ahí sino la cruz era más bien como la puerta que abría los auténticos tesoros del amor y de la redención de manera que que la cruz también se convierte al final en un motivo de gozo se convierte en un motivo de alegría y hay una comparación que me gusta mucho aquí la escribí se goza en la cruz como aquel que disfruta de la fiesta pero sabe lo que costó así como cuando usted está en una en una fiesta y bueno hay platos y cosas elegantes y un brindis y todo y todo muy agradable y el ambiente bellísimo pero esto costó su platal esto costó buen dinero el gozo de Francisco en la cruz es algo parecido es el gozo de ese amor que es tan grande pero al mismo tiempo ese amor que costó pues sangre amor que costó sangre hay una frase muy bonita de un predicador español que falleció no hace mucho el dominico Chus Villarroel él decía el amor de Dios es gratuito pero no es barato que cosa tan bien dicha a mi me encanta esa frase gratuito porque a nosotros no nos cuesta pero no es barato porque a él si le costó entonces la contemplación de la cruz en Francisco es exactamente eso es gozarse en la abundancia una abundancia de amor una abundancia de misericordia se puede nadar en las aguas de la misericordia pero al mismo tiempo tener todo el tiempo presente cuánto le costó esto a mi señor y salvador Jesucristo bueno la cruz entonces tiene ese lugar preeminente en la espiritualidad de Francisco y repito él quiere que la tau esté señalando el camino de cada uno de los menores evidentemente para que cada uno sea como los elegidos de Ezequiel capítulo 9 pero también para que la tau le quite los obstáculos a toda posible fraternidad hablemos un poco entonces para concluir hagamos completemos la reflexión sobre esta frase que aparece aquí y que la repito sin el don de la cruz la unidad se convierte en pura negociación de intereses humanos ¿qué es lo que trae la cruz? pues lo que hace la cruz fundamentalmente el misterio de la redención es el misterio de la liberación de esa carga espantosa del pecado ¿y qué pasa cuando no está la cruz? pues que en el fondo llegamos a la mesa de negociaciones cada uno con su morral o con su costal o la imagen que se te ocurra cada uno llega con su fardo y su fardo es su fardo de pecados entonces si yo llego con mi fardo de pecados que son los señores a los que yo tengo que honrar y a los que yo tengo que dar tributo esos son mis pecados mis señores si yo llego con mis señores con mi fardo llego a la mesa de negociaciones y tú llegas con tu propio fardo pues tú estás tratando de complacer a tus señores que son tus pecados y yo estoy tratando de complacer a mis señores que son mis pecados eso se parece mucho a lo que sucede cuando se encuentran embajadores ¿no? cuando se encuentran embajadores pues un embajador no puede pactar cualquier cosa el embajador sabe que tiene que responder tiene que presentar informe de su gestión pues al que lo envió entonces si te envió el que se yo el presidente el emperador el rey según las distintas épocas si el presidente fue el que te envió tú no puedes llegar allá a negociar cualquier cosa tú tienes que negociar preservando los intereses de tu señor entonces vamos a negociar un armisticio pues no no estamos de acuerdo para que haya armisticio es necesario que se retire lo que está pasando ahora por ejemplo entre Ucrania y Rusia unas dos veces muy tímidamente ha sugerido este de Lavrov el ministerio el de relaciones exteriores ha sugerido que se podría entrar en un diálogo con Ucrania y Ucrania inmediatamente responde lo primero es que ustedes retiren sus tropas de la frontera nuestra eso es lo primero de ahí en adelante hablamos digamos que es algo razonable yo no voy a entrar aquí a discernir el caso de Rusia y Ucrania lo que quiero destacar es que todo embajador depende de su señor y entonces cuando no estamos liberados del pecado en el fondo estamos cada uno cada uno está respondiendo a sus propios señores entonces si por ejemplo vamos a tratar de que haya un mejor ambiente entre nosotros hermanos hemos estado un poco tensos hay algunas relaciones difíciles ha habido momentos en que el lenguaje realmente se ha propasado hemos llegado a escenas desobligantes hermanos yo los invito a que tengamos otra actitud entonces nos sentamos vamos a negociar pero que pasa que cuando nos sentamos para negociar si no ha obrado la cruz entonces usted tiene que responderle a sus señores y resulta que los señores suyos posiblemente los señores suyos posiblemente le reclaman venganza los señores suyos probablemente reclaman que el otro se humille me comentaba me comentaba un amigo que está ha llevado una vida muy complicada ese hombre con muchos errores de su parte y me comentaba de un diálogo que él trató de tener con los papás y entonces pues entonces le dice él así pues doblegando su ego le dice al papá le dice a la mamá bueno yo les pido perdón mire la respuesta que recibe pero es que usted ya ha pedido perdón muchas veces y siempre repite lo mismo vuelve él y dice les estoy pidiendo perdón pues eso habrá que verlo tercera humillación del hombre no sé si al papá o a la mamá le dice supongamos al papá papá pero usted si me perdona el que perdona es Dios hijo qué está sucediendo en esa conversación que ese hombre en este caso el papá yo entiendo perfectamente que está muy dolido porque parece que este hijo pues ha sido terrible pero observa la actitud del papá el papá no puede poner sobre la mesa la palabra perdón porque hay alguien su señor que le está reclamando es necesario que el otro sufra es necesario que el otro la pase mal en el fondo aunque suena horrible esto que voy a decir y posiblemente yo me estoy equivocando en el fondo lo que le está pidiendo es una especie de pago o de venganza que se note que sufra que sufra usted sabe lo que es que una persona tres veces pida perdón y lo último que recibe es el que perdona es Dios no yo o sea cómo queda sintiéndose la persona pues de eso es de lo que se trata que sufra ahora tiene que sufrir ¿por qué se dan ese tipo de conversaciones? porque hay un señor del que uno depende y ese señor está reclamando venganza y como está reclamando venganza entonces yo no puedo admitir la palabra arrepentimiento del otro esa escena es una escena de estos días de un amigo como les cuento al que estamos tratando entre varias personas estamos tratando de ayudar porque realmente pues si ha sido un tipo terrible es que yo no le voy a quitar nada pero lo que quiero decir es cómo es imposible es imposible la negociación la auténtica negociación de paz es imposible a menos que aparezca el misterio de la cruz la cruz trae tres grandes bienes tres grandes bienes trae la cruz primero la cruz nos ilumina nuestros propios pecados y eso es absolutamente maravilloso porque eso es lo único que le quita esa pésima costumbre de estar señalando solamente el defecto del otro ya Cristo nuestro Señor nos lo dijo ¿por qué te fijas en la pajita del ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? entonces lo primero que hace la cruz el hábito de contemplar la cruz y acercarnos la cruz lo que hace es mostrarnos realmente nuestra propia culpa tengo un hermano mi hermano menor es psicólogo y bueno yo en realidad tengo bastantes amigos psicólogos y gente que practica esta consejería matrimonial en parroquias en grupos de oración etc invariablemente los que hacen consejería matrimonial llegan a esta conclusión no se puede avanzar mientras la gente no asume sus responsabilidades es decir el diálogo que no va a ir a ninguna parte en un matrimonio por ejemplo es cuando cada uno está acusando al otro y ese es el pan de cada día en los problemas matrimoniales cada uno acusando al otro yo a veces hago chiste de eso y digo que que la enfermedad que destruye los matrimonios se llama es que tú y esa es la enfermedad es el acusar al otro es que tú tal cosa no pero es que tú y es que tú y con el es que tú se acaba el matrimonio entonces la cruz en primer lugar nos muestra nuestra propia responsabilidad nos muestra nuestra propia responsabilidad nuestra propia culpa y eso derriba la soberbia y nos prepara para el siguiente paso segundo la cruz nos da la experiencia más pura más perfecta más plena de la misericordia porque frente a la cruz no hay ninguna argumentación así como está desnudo y herido Cristo así está herido y desnudo nuestro corazón entonces al presentarnos ante Cristo con la desnudez de nuestras incoherencias de nuestros pecados de nuestros errores ahí no hay argumentación posible y entre la desnudez de Cristo y su costado abierto y nuestras heridas puede fluir el manantial de la misericordia algunos comparan la cruz con una especie de misil pero un misil del amor de Dios un misil que nos rompe y a través de esa grieta a través de esa brecha que la cruz hace en las barreras de nuestro corazón a través de esa brecha puede entrar el torrente de la misericordia el torrente del amor de Dios pero se necesita la brecha esta expresión de que la cruz es un misil está tomada de hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando San Pedro le dice a la multitud del día mismo de Pentecostés les dice esto que está sucediendo no es porque estos estén borrachos sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel derramaré mi espíritu sobre toda carne y luego pasa a hablarles de Cristo y les dice este espíritu lo ha derramado Cristo el que ascendió y desde el cielo desde el Padre envía el espíritu esas son las palabras de Pedro pero como llegó Cristo allá llegó porque ustedes por mano de paganos lo entregaron a la muerte que nos dice San Lucas estas palabras les traspasaron el corazón ese es el misil entonces la cruz es la herramienta catequética querigmática y evangélica más potente que tenemos porque la cruz es la que muestra donde está el pecado la cruz es la que se lanza como ese misil que rompe la barrera para que hombre para que uno reciba la misericordia entonces la cruz en primer lugar nos da conciencia del propio pecado la cruz en segundo lugar nos da experiencia de la misericordia y la cruz en tercer lugar nos permite abrirnos a la frase que abre la reconciliación que hace posible la reconciliación yo soy uno más quien soy yo un perdonado como usted como usted como usted quien soy yo un perdonado y eso que quiere decir que si yo soy un perdonado entonces quien es mi hermano otro perdonado ya eso permite que haya un encuentro en sinceridad en humildad en espíritu de conversión cuando no hay la cruz cada uno lleva sus señores y cada uno tiene que responderle a sus intereses y ahí es muy difícil porque tus intereses no coinciden con los míos tú quieres lo tuyo yo quiero lo mío entonces es un tira y afloja o es la imposición del más fuerte o es lo que propone el feminismo actual 50-50 ¿no? todo va por mitades pero resulta que la negociación es completamente diferente cuando aparece la cruz porque cuando aparece la cruz todos nos rendimos yo creo que interpreto me atrevo a pensar que estoy interpretando bien el carisma de San Francisco cuando digo que él quería que la cruz estuviera de tal manera plantada en la comunidad en la orden estuviera de tal manera firme que ante ella todos se rindieran de tal manera que desaparecidos los obstáculos fuera posible la fraternidad y él mismo les enseñaba a rendirse porque ese gesto piadoso que todos conocemos ese saludar a la cruz en la distancia y decir te saludamos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz bendijiste ¿cómo es? redimiste al mundo perdón redimiste al mundo y se postra ese era el ejercicio el ejercicio es a ver acostumbrémonos todos está la cruz rendidos todos apareció la cruz no sometemos todos ese era el ejercicio porque no se arrodillaba solo él sino que quería que se arrodillaran los que estaban con él reconociendo la cruz allí donde se levanta la cruz allí es posible que haya un auténtico camino en comunidad por todas estas razones yo pienso que nosotros religiosos y en este caso ustedes queridos hermanos franciscanos ustedes tienen un hermoso deber dentro de este camino sinodal dentro de esta espiritualidad de la sinodalidad y es recordar el lugar de la cruz porque es que eso no se está mencionando y prácticamente muchos de los discursos de la sinodalidad se quedan un poquito en este nivel de la negociación de intereses es decir escuchémonos escuchémonos a ver usted que quiere usted que quiere el otro que quiere vamos a ver cómo se logra con lo que cada uno quiere y esa no es la iglesia esa no es la iglesia porque si la iglesia es negociación de intereses entonces finalmente la iglesia se convierte en el fruto de las decisiones las preferencias los gustos o las influencias de cada época y entonces si en esta época hay una determinada manera de ver la iglesia y eso tiene que volverse la iglesia pues eso se volverá esa no es la iglesia de Cristo pero no se trata aquí de irrespetar los deseos las aspiraciones los anhelos de las personas se trata de seguir el camino de Francisco se levanta la cruz al suelo todos y todos es todos todos es el obispo el papa el sacerdote el religioso todos al suelo todos rendidos frente a la cruz para que allí desaparecidos los obstáculos con una profunda conciencia de misericordia y con una plena conciencia de que cada uno es como yo podamos hacer un camino juntos para mí esa es la gran enseñanza que Francisco trae en términos de un auténtico caminar juntos en términos de sinodalidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por la de el de el el de de ¡Gracias por ver el video!